Vecinos de la colonia Vivalvo intentaron desalojar a una mujer de su vivienda luego de que fue responsable de golpear a un menor. Según los hechos, la líder de colonia, en compañía de la madre del menor y otros vecinos, se juntaron y enfrentaron a la mujer que se encerró en el interior de su tienda para evitar la agresión de los enardecidos sujetos. Hasta la calle Uva de la colonia Vivalvo llegaron policías estatales que escucharon la denuncia de los vecinos, pero no podían ingresar a la vivienda donde se ocultaba la mujer presuntamente responsable y los vecinos querían desalojar de la vivienda. Los afectados negaron informar los hechos. Tampoco permitieron se acercar a los agentes de la policía municipal. Como no pudieron desalojar a la mujer, se retiraron del lugar del zafarrancho, pero se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar a la fémina. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.